¡Ahhh! Creo que le podemos dar una respuesta al cliente bastante acertada de lo que está pasando. Sé que no va a ser nada de alentador para él, pero es la realidad. Y antes de ponerme a hacerle gastar, como qué sé yo, ven que hay mis fire y cambian initial coils, cambian bujías, cambian gasket. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Tengo por aquí un 2005 Acura MDX. Este es el caso de un cliente, bueno, que alguien que espero que sea nuestro cliente. Aunque para cosas sencillas está difícil porque manejo más de una hora para llegar aquí donde nosotros. Es alguien que vio un video en Facebook, que es en realidad. Y se vino para que le hagamos un diagnóstico. Mientras les explico el problema y, de paso, yo mismo reviso que el problema esté presente, les voy a hacer un code scan, asegurarme con qué códigos llegue el carro, si es que tiene códigos. Pero básicamente lo que dice el cliente es que el carro se apaga. Voy a necesitar quitar este protector, tal vez. Bueno, que el carro se apaga cuando apenas prende, así que tiene que acelerarle para que se quede prendido el motor. Bueno, ahí tengo haciendo señal pre-scan y vamos a ver qué pasa. Voy a darle a encender. Ah, pues, suena como raro eso. No sé si batería baja, pero el motor está fallando bastante. El check engine está que se prende y se apaga. Vamos a darle a prender otra vez. Diablo, suena horrible ese motor. No. Yo pensaba... Yo pensaba que iba a ser algo referente al Troll body reel-earn o algo así, o como la marcha mínima, por la descripción del cliente. Pero esto suena algo más, suena algo más serio porque el motor cuando da a prender suena horrible. Ahorita salió bastante humo también. Si ven, salió como humo un chance azul. ¿Cuántas millas tiene este? Tiene 196 millas, entonces. 196 mil millas. Entonces, es un motor bastante millado. Pensaba ir a manejar, pero ya no creo. A ver, si voy acá al CodeScan, fíjense como tengo 10 códigos de motor. Tengo el Intake Air System League, Misfire en el 2, en el 1, en el 4, PC300, en el 5, en el 3, en el 6, o sea, en todos. Y que dice que el Banco 1 está demasiado rico. Y que el Banco 2 está demasiado rico. O sea, que hay demasiada gasolina. Qué raro. ¿Cómo es eso que tengo lean y reach? Aunque ya he visto esto varias veces, me confundo porque no es muy frecuente. Tengo que analizar un poquito acerca de esto. Pero fíjense aquí tengo, ¿dónde estaba al principio? El Intake Air System League. Eso me debería generar un lean. Pero a la vez tengo un System 2 Reach en el Banco 1 y 2. Así que pensaba ir a manejar el carro, pero así no llego a ninguna parte. Porque la verdad es que no, no enciende este motor. Como dice el cliente, si lo mantenemos acelerado, un chance. Parece que quiere mantenerse, pero se muere. Voy a tratar de ponerle dentro del taller y empezar directamente con algunas revisiones allí. Vamos a ver si puedo entrar. Algo que tampoco quiero hacer es de que esto se me quede, se me quede prendido. Se me vaya ese sonido tan feo que tengo allí y después no puedo hacer un diagnóstico más adecuadamente. Si saben qué voy a hacer, voy a tratar de dejarle que ruede un chance allí el carro. Con el motor apagado. Dale, 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 dale. Ya nada más. Voy a ver si puedo mantener acelerado un poquito. Para que nada más el motor se mantenga, se mantenga, se mantenga encendido. Y poder llevarse así adentro. Creo que sí, no. El rato que quiero ya poner en drive. Ese motor suena como que no tiene compresión. Y ahora ya ahí se quedó muerto. Ya no puedo avanzar. Mierda. Tuca usar... Un par de burros de fuerza para ponerlo adentro al taller. Vamos a llamar al otro. Maestro, dé una manito a ponerse carro adentro, porfis. Espere. Vámonos. Espere, me subo ya. Bueno, una vez aquí dentro, ahora sí. Tengo chance de hacer pruebas porque sin herramienta, lo mismo que nada. Y herramienta también sin saber qué hacer, lo mismo que nada. Creo que las dos cosas he demostrado aquí en estos videos que he subido. Bueno, quiero que ustedes oigan bien cómo está sonando este motor antes de seguir. Por favor. ¡Suscríbete! 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 Como oye, eso está horrible. Parece que... Parece que... No tuviera compresión. Y que estuviera de tiempo. Quién sabe. Pero debería tener códigos de tiempo. Aunque... Las reglas, al menos en la mecánica, y creo que en todo se puede romper. Hay veces donde los motores están tan jodidos, cosas rotas y todo, y no hay ni siquiera el check engine. Dicen no códigos. Y hay veces donde las cosas se sienten bien y tenemos un montón de códigos y la luz prendida, así que... El nivel de aceite está en el límite mínimo. Pero... No es mi preocupación ahora mismo eso. Voy a echar una inspección visual. Quiero asegurarme de que todo se ve correctamente conectado. Ver si es que le hicieron ya algo a este carro que sea evidente. Aquí se regó aceite de Power Steering. Pero es porque tuvimos que mover la dirección con el carro apagado. Sube el aceite y sabe regarse. Que es normal en esas circunstancias. ¿Saben qué? Como estoy dudando directamente de un fallo mecánico en el motor. Lo que quiero hacer es un... Se llama Cranking Compression... Un Relative Compression... Relative... Compresión... A la mierda, qué jodido. Un Relative Compression Test. Y lo que básicamente consiste es por medio del osciloscopio para no estar cilindro por cilindro midiendo la compresión. Y es más, los cilindros detrás están como escondidos aquí. Y... No, sí, sí puedo. Sí puedo alcanzar sin necesidad de quitarles el intake, pero... Pero aún así, es más rápido hacer un Relative Compression Test y quiero ver cómo están contribuyendo esos cilindros. Así que... Vamos para el osciloscopio. Para esta prueba voy a usar una pinza amperimétrica para leer la cantidad de corriente que está pasando por el cable de la batería. Por el negativo, especialmente. Es el que mejor funciona. Y antes de conectar... Bueno, podría conectar a un Ignition Coil también para saber si es que hay problemas de compresión, en qué cilindro está ocurriendo. Así que... Por ahora lo que voy a hacer es desconectar los Ignition Coils. Todos ellos porque necesito que no haya chispa. Siempre es bueno desconectar también lo que es gasolina por seguridad. Pero... Si está como complicado también le pueden dejar. No debería afectarnos. La lectura. Los detrás son un poquito difíciles. Un poquito más difíciles que los delanteros al menos. Esta luz ya me está titilando. Vamos a dejarla cargar. Y yo no sé cómo es que me olvide. Es pecado no dejar cargando una luz en la noche. Bueno, es que estoy cargando las GoPro aquí. Tal vez por eso. Tengo desconectado todos los Ignition Coils. Necesito la señal de uno de ellos. Así que... Si me fijo aquí los colores cuáles son similares y cuáles son diferentes voy a agarrar el que es diferente y ese... debería ser mi señal. Así que voy a agarrar a este. El pulso que llega a este cablecito. Entonces aquí en el negativo voy a agarrar a este cable más grueso que es el que debería ir hacia el motor de arranque o básicamente hacia la transmisión y de ahí transmitirse al motor de arranque. Antes de conectar, por cierto déjeme conectarle acá al osciloscopio. Entonces primero voy a irme al osciloscopio y configurar porque si no configuro bien lo mismo que nada no voy a ver nada aquí. Vamos a usar solamente dos canales en el canal número uno. Aunque voy a usar una pinza amperimétrica voy a seguir usando volts DC porque no me interesa ver la cantidad de corriente solo me interesa ver la gráfica que produce la corriente. Vamos a dejarla en 5 voltios porque eso dependerá de cómo le calibre acá la pinza. Y esta señal la vamos a dejar en 20 voltios volts DC ambos. 200 milisegundos es muy poco tiempo necesito al menos un segundo más bien un segundo creo que estaría bien. Entonces ahora sí prendo la pinza la voy a poner aquí en 60. Normalmente siempre me confundo con estas escalas pero ya van a ver cómo me saco aquí la duda rápido. Entonces esto voy al canal número uno pongo el ground acá y le voy a hacer un se llama serocin o ponerle en cero esto aunque en realidad aquí vale madres de eso porque esto es para que me de las lecturas de amperaje precisas pero como quiera le voy a hacer le pulso este botoncito y debería ponerse en cero. y ahora sí viene acá el cable de la batería la dirección del flujo eléctrico debería ser en esta dirección para que me de valores positivos si es que no estoy equivocado si es que estoy equivocado luego hago cambios y así es como trabajo no me pongo a pensar demasiado las cosas cuando tengo ese tipo de dudas ahora necesito un test lid convencional un cable convencional para conectarle hacia el otro canal así que aquí viene esto para no fregar el escáner poniéndole aquí uno sobre otro simplemente pongo un negativo y comparto los demás y de esa manera protejo mi inversión que es una muy grande inversión aquí costa mucha plata y esto va a venir hacia un backproving este de aquí y el otro lado negativa batería entonces vengo acá al initial coil voy a agarrar este no sé ni qué número será ya eso reviso luego por el momento solo necesito saber en qué cilindro está y si es que hay algún problema de compresión que me muestran en las gráficas pongo el lagarto negativo al negativo y estoy listo para la prueba de compresión entonces vamos a ver qué tan bien configurado está esto si es que está bien configurado entonces voy a tener gráficas útiles y si es que no voy a hacer unas modificaciones entonces voy a pisar el acelerador a fondo y si oigan como bueno no sé si se oiga bien pero suena raro como ta 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 eso es algo mecánico que tiene que estar mal Pero bueno, vamos acá a volver a las gráficas Y ver Que captó el osciloscopio Según esto Captó Estos spikes ¿Qué serán estos spikes? Ahora yo estoy grabando desde hace rato Creo que esto de aquí es El elemento de darle a prender Sí, este tiene que ser el elemento de darle a prender Fíjese en el verde Esos picos es la señal Del, digamos, del evento De aprender del ignition coil Ahora El otro, el canal número uno Aquí de amarillo Me está dando esta gráfica Pero me dio invertida Entonces tengo dos opciones O invierto en el osciloscopio O cambio la forma en cómo La pinza amperimétrica está conectada Creo que voy y solamente cambio la forma En cómo la pinza amperimétrica está conectada Pero está bastante buena la gráfica Así que otra vez voy a poner a grabar un rato Y voy a cambiar la dirección de la pinza Y esto pues demuestra que estoy yo todavía confundido En la forma en cómo viaja la electricidad Pero Pero al menos sé por qué pasa eso No sé si haga la gran diferencia Entre eso que sepa o no Pero Ya está O sea, ya sé que está bien configurado todo Ahora sí voy a darle otra vez a prender Y Vamos a grabar Cualquier cosa que haya hecho antes No me aparezca Y lo voy a dar a prender Y Ponerme a analizar Qué es lo que está pasando Vamos a ver Qué obtuvimos en el osciloscopio Bueno Básicamente Básicamente Vamos a ampliar un poco más esto Aquí no hay algo así como un cilindro caído en sí Y también la batería Cuando voy a prender Como que se estuvo ya agotando Voy a usar un jumper pack Y voy a volver a repetir esto Y le voy a ampliar incluso un poco más La lectura de la pinza amperimétrica Porque No hay algo así como un cilindro Que esté fallando Tal vez son más cilindros Y si es que tengo un poco más amplia esa gráfica Va a ser más fácil que pueda ver eso Le voy a pasar de 5 voltios a 2 voltios Esta lectura Y esto debería crecerme Todo está bien La verde está bien Me interesa la amarilla Que sea más grande Piso el acelerador a fondo Y le doy a prender Creo que tengo suficiente Y vamos a ver que recogimos Como se fijan Esta gráfica ya está más grande Y eso es más útil para mí Que esté más grande Entonces aquí es más notorio Ciertos detalles que no estaba viendo anteriormente Vamos a hacerle esto más grande Entonces básicamente el cilindro que estoy recogiendo La señal es este Y el otro pico está un poco más alto De ahí al mismo nivel del que recogí Mismo nivel Alto, alto Alto otra vez Al mismo nivel Como que cae y sube Cae y sube Por ejemplo aquí hay dos cilindros Este y este Que están mejor En compresión O más o menos De lo que sugiere Porque si este tiene menor compresión Entonces al próximo Se le hace más difícil Vuelverle a subir Entonces hay algunas Algunas limitaciones En el análisis de esto O sea hay variantes Se podrían llamar Pero vamos a ampliar esto un poquito más Entonces aquí tengo Un evento completo Para los que nunca han visto esta prueba De esto se trata Este es el cilindro En el que estoy recogiendo la señal Cada pico es un cilindro subiendo Y básicamente Mientras más alto el pico Mejor es la compresión Mientras más bajo el pico Menor es la compresión Los picos me refiero a estos Aquí está uno Dos Tres Cuatro Cinco que está al tote Seis Y nuevamente vuelvo al uno Que es en el que estoy recogiendo la señal En el canal verde Verde Así que según esto Tengo igual 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 Y más alto Más alto Entonces esto me puede sugerir Que hay dos cilindros que están Mejor Que todos los demás A veces esto también me puede sugerir No esta gráfica Pero yo podría ver Por ejemplo Que un banco no tiene Esa contribución Ahora voy a ir adelantando Los eventos Y ver si esto se repite Todo el tiempo Y si se fijan es Constante Incluso aquí es más notorio Tengo este Tengo en este Tengo en este cilindro El pico Fíjense donde está Luego va un poquito más alto Un poquito más alto Luego más bajo Y luego alto Y alto Vamos a otro evento Exactamente igual Tengo igual Igual Un poquito más alto Por ahí mismo Alto y alto Entonces esto es lo que a mí Me sirve para Ir Siguiendo este problema Ahora Necesito saber Qué cilindro es este Y necesito saber El orden de encendido Para saber Estos dos cilindros Cuáles son Y tal vez allí Hacer una comprobación mecánica Y si es que Determino que Hay una pérdida De compresión Significativa Entonces realmente Voy a ir Más directo Hacia el problema Vamos a ver Entonces para saber Esos datos A mí no me gusta adivinar Es más Ni quiero acordarme Siempre Siempre estoy Con conflicto Con eso Así que Voy a El programa De Identifix Que uso Y voy a revisar eso Entonces dentro Del carro Voy a poner las palabras Firing Order Solamente Una vez No fui capaz De encontrar El firing order De un carro Y ya llevo Con este programa Trabajando como cinco años Así que es bastante bueno Para de una vez Ver aquí Qué es Por ejemplo Aquí me dice Frente del motor Aquí en esta parte Frente del motor Tengo el cuatro El cinco El seis O sea que yo agarré El seis Eso es lo que necesito saber Entonces agarré El seis Y el firing order Es uno Cuatro Dos Cinco Tres Seis O sea después de seis Va el uno Después del cuatro Después del dos Después del cinco Después del tres Y con eso puedo saber Qué cilindro es cuál En lo que En las gráficas Que acabo de obtener De este carro Vamos a imprimir esto Porque mi mente Es como de un pollo Me olvido rapidito O me confundo O me preguntan algo Por allí O me hacen un chiste Y ya se jodió Porque no me acuerdo Nada después Entonces ahora sí Vamos a ver Entonces básicamente Este Según en dónde Agarré la pinza Que fue acá Fíjense Este es el frente Del motor Y agarré El lado derecho Entonces ese es El cilindro número seis Al que le agarré Entonces en donde Está el verde Estamos en el seis Y también otra cosa Es que más o menos Está en el punto Muerto superior Si es que Si es que Lo queremos también Ver lo que es tiempo Aunque no está muy preciso Esto necesitaría Yo hacer unas matemáticas Pero ese no es mi interés Mi interés es ahorita Porque tengo estos picos Tan altos aquí Y quiero saber Cuáles son esos cilindros Sé que este es el seis Sé que después del seis Viene el uno Que después del uno Viene el cuatro Que después del cuatro Viene el dos Y después viene el cinco Que está alto El tres está alto Y el seis otra vez Baja un chance Entonces este cinco Y tres Al parecer Tiene mejor compresión Que el dos Que el cuatro Que el uno O que el seis Pero básicamente Incluso el peor Es este de aquí Y este cuál sería Volvamos acá Volvamos acá Seis Cuatro Dos Cinco ¿Cómo es eso? No, perdón Me confundí Si ven Hay que estar pilas En esto Este es el seis Uno Cuatro Dos El dos El dos Es el peor ¿Y cuál es el dos? El dos Según el firing order Es el que está En la parte de atrás En el centro Es el parecer Tiene la peor compresión Y la mejor compresión Tienen los dos cilindros Que son cinco Y tres Ahora si se fijan Si es que el dos Tiene la peor compresión Eso puede favorecer A que este pico Sea más alto Eso va a favorecer A que el pico Sea más alto Pero después de esto Viene un pico alto Así que definitivamente El número tres Que es el que está Al lado del dos Debería estar bueno Debería estar mejor Otra cosa Que aquí podría Digamos que Ir asumiendo Es que Si es que estuviera Un problema En un banco Nada más Aquí por ejemplo Este es el número cinco Y el cinco Está en el banco uno Y el Y el tres Está en el banco dos Entonces se trata De algo no relacionado Precisamente como A tiempo No parece ser eso Esto está bastante claro Voy a imprimir esto Para mostrarle al cliente Explicarle un poco esto Y si ve el video También este video Pues Espero Ir cumpliendo Con sus expectativas Aunque no va a ser Yo creo que este No va a ser El diagnóstico más Satisfactorio para él Porque lo que estoy viendo Es que tal vez El motor no sirve Y si determinamos eso Pues no valdría Meternos a hacer Más reparaciones Sabiendo que el motor no sirve Así que estoy ahorita Tratando de mostrar eso Que sería el peor De los casos Para después de eso Seguir hacia adelante Entonces ahora mismo Lo que quiero hacer Es medir la compresión En el mejor cilindro Y en el peor cilindro Y ver si es que La diferencia de PS6 Es superior a 20 PS6 Y determinar que el motor no sirve Eso es lo que voy a hacer Para empezar La bujía estaba bien conectada La bujía estaba bien apretada Así que Bujía floja No parece Aquí fíjense Como salió la bujía Del cilindro número 5 Está como mojada De gasolina Por obvias razones Estaba funcionando Sin chispa Eso no le paramos bola Y supuestamente Este es el mejor Mejor que el número 2 Que es uno de los peorcitos La bujía de atrás Si estaba un poco floja La verdad Apenas le hice un poco de fuerza Y se giró Entonces Podría ser ese el caso Que estuvo floja Y se estuvo yendo la compresión Por aquí Estamos a punto De determinar Aunque cuando la bujía Está floja El ignition coil Que es este Este aquí La bobina Se tiende a A pintar Como de gases Aquí Y esta también Está mojadita Pero de nuevo O sea Ese no es el problema Aparte que veo Que las bujías Están como nuevas Y Y como que ya Ya intentaron Solucionar esto Hicieron algo en esto Es lo que pienso No sé Pero las bujías Están bastante nuevas Ahora sí Lo más común El gauge de presión De compresión Y pues A ver qué lecturas nos da Normalmente Cuando doy a A estas Pruebas de compresión Oigo al menos 10 ciclos Cada ciclo Digamos es el cambio De sonido que hace Como por ejemplo Ese es un ciclo Dos ciclos Tres ciclos Entonces vamos Voy a empezar El acelerador a fondo Y darle 10 ciclos 9 10 Paro Apenas llegó A 70 72 Tal vez 70 PSI Vamos al cilindro Número 5 Ahora Vamos a liberar La presión Desconectar acá Y a cambiar Del lado Del 2 al 5 Coloco la bujía En el otro cilindro Para no afectar nada Entonces lo mismo Todo está exactamente igual Nada ha cambiado El nivel de batería bien Al menos El que tenía antes Vamos a darle 10 ciclos Pisado el acelerador A fondo Para que sean Las mismas condiciones 9 10 Y ya desde acá Vi que este Si se fue Mucho más arriba Que el 2 Vamos a ver Déjenme ver 120 O sea De 70 a 120 ¿Cuánto es? Matemáticos 50 Ah Entonces La diferencia Es de 50 PSI Lo máximo permitido Hasta donde conozco Y yo no pienso Que ninguna especificación Va a llegar hasta Hasta este rango De 50 PSI De diferencia A considerarse aceptable Este motor Definitivamente No sirve Ahora la pregunta Es por dónde Se está yendo La compresión Pero esa pregunta En realidad De forma práctica Ni siquiera nos conviene Tanto al cliente Como a nosotros Tal vez a nosotros No podríamos Cobrar diagnóstico Y determinarlo Pero de qué serviría Con un motor Con 195 mil millas O sea No tiene sentido A menos de que el cliente Haya acabado De cambiar el motor Por un motor Con menos millas O cosas así Donde valga la pena Arreglar esto Pero De aquí en adelante La pregunta Es al cliente Decirle Si es el motor original Cuánto tiempo Tiene el carro Qué sabe de este carro Porque si este motor No es un motor Con bajas millas De qué me serviría A mí ponerme A averiguar Los códigos Que pueden o no Estar relacionados A esto O sea Qué me serviría Arreglarle cualquier cosa Si es que el motor Ya no funciona Y de hecho Esto va a dar mis fire Sí o sí Y basado en el aceite Que vi que Más bien en el humo azul Que salió Cuando di aprender Pienso que podría Tratarse tal vez De rines Rines en mal estado Ahora Para Nada más Ya por Sacarme esta pequeña duda Voy a Poner un poco de aceite Dentro del cilindro Y ver si la compresión Mejora Para poder Tener una pista De que se trate De rines También pudiera Usar el osciloscopio Para poner un pressure Translucer aquí Y ver si que tengo pulsos Desde los cilindros Fugando hacia el crankcase Que es donde está La varilla del aceite Pero estoy en eso De que Que es más Más rápido Pongo aceite y mido O veo los pulsos Tal vez Pongo el aceite O No Tal vez Mido Porque ahora Tengo que sacar La bujilla De allá También ¿Saben qué? Mejor voy a Medir nada más Medir los pulsos Aquí en el crankcase Y ver Si es que Corresponden Con el Con Con Los Fases de compresión Que está mostrando El Relative Compression Y si es que es así Pues ya Ya puedo Determinar lo mismo Solo que Con herramienta electrónica Pues ya Vamos a hacer eso Entonces Un pressure Translucer Que me sirva Creo que El mejorcito Va a ser este De Menos 14 A 2.2 PSI Vamos a conectarla Y de paso Les muestro Cómo funciona Esta vaina Que es algo Es una tecnología Que no es nueva Para nada Pero para mí Si Estoy empezando A usarla Y es una maravilla Cuando se sabe usar Todavía estoy yo En pañales Con esto Pero ya Le estoy sacando Aprovecho Como ustedes Se podrán dar cuenta Alcanzar este cable No va a alcanzarme Lo pongo por aquí No más Básicamente Este le Coloco al Pressure translucer Y De ahí Aquí Cualquier pulso De presión O de vacuum Que haya Me va A generar Una onda Parecida A la que estamos Viendo en el estoroscopio Entonces Necesito un acople Que me sirva Para acá Para donde va La varilla Del aceite Saco la varilla Vamos a ver Que tal está Bastante bien Bastante buena Así que esto Va aquí Pressure translucer Va aquí Lo que si necesito Es de que no No me genere Vibraciones Esto lo aprendí De De Mario Diagnostics Que Que les Un master Usando estas Vainas Entonces Cualquier vibración Él dice Que va a generar Errores En las lecturas Sobre todo Cuando son Lecturas Bien chiquitas Y Tiene lógica Entonces Le voy a dejar Eso ahí Quietito Otra cosa Que voy a hacer Es Tengo que Conectar El pressure translucer A la batería Positivo y negativo Porque Esa es la manera En como El pressure transducer Se activa Y puede dar lectura Si es que no Si es que no Tenemos Si es que no conectamos A la Positivo y negativo Esto no va a funcionar Y ahora Para poder conectar Al escáner Al Zeus Este tipo De conexión Que no me acuerdo Como se llama Tenemos que Convertirlo De De esto Que no se como se llama Pero ya en la pantalla Voy a poner Cuando pueda revisar Al tipo banana Entonces El tipo banana Viene Para otro canal En el osciloscopio Ah no puse mal Esta es la señal Y Voy a seguir compartiendo Este Montón de Crowns Que tengo acá El Pressure transducer Activo el canal 3 Y el canal 3 Vamos a ver ¿Cuánto le pondré? Primero poner Grabar El canal 3 Como ven Tengo 5 voltios Más o menos 4 algo Y aquí me va a comenzar A dar Las fluctuaciones Pero saben que Le voy a agregar Algo más Le voy a agregar Un amplificador Porque el amplificador Aparte de darme Una señal más grande La señal oscilante Que es la que me va a ayudar A determinar Que Si algo En algún punto De la prueba Algo tiene más Compresión Que otro Perdón Algo está causando Más presión Un evento Está causando Más presión Que otro evento Con eso Allí Vamos a darle A prender Y a ver Que gráficas Tenemos Vamos a ver No sé Si me daría Gráficas Buenas Eso lo voy a Determinar Ahora mismo Pongo Stop Zoom out Hija Y a donde Se me fue Estos 3 voltios Se me fue Bien para arriba Entonces Saben que Estos 3 voltios De aquí Digo perdón Este canal Número 3 Le voy a poner En modo AC Y en modo AC Ojalá no se me Pierda Vamos a ver Borro Vuelvo a grabar Así no me estorbo Nada Y vamos a ver Que me da Ahí Vamos a ver Si tengo algo Tengo un poquito De oscilación Pero No está muy clara Lo que pasa Es que creo Que el voltaje Está muy alto También Así que otra vez Grabar Y vamos a Modificar Estos 5 voltios Le voy a poner En 500 milivoltios A ver Como nos da Pongamos pausa Pongamos pausa Y vamos a analizar Que tenemos Esto si Tiene Tiene mejor forma Vamos a ver A ver Entonces Según esto Por ejemplo Fíjense Acuérdense Que este es El verde Es el El cilindro 6 Entonces En el 6 No tengo Mayor cosa De presión En el crankcase En el Siguiente Es el 1 Tampoco Aquí si Tengo un poquito Más Y este es El 4 Y después Viene El 2 El que Tenía Poquísima Compresión Pero Esta Esta gráfica Esto de aquí No es muy alto Pero fíjense Acá En el En el A ver Este es el 2 Este es el 5 Bueno Y en el En el 6 También bueno En el 5 Tiene bastante Bueno Bastante más alto Comparado a los demás Vamos a ver Si es algo Que se repite También Porque necesito Ver si hay un ciclo Que sea Que sea Repetitivo O sea Si hay un ciclo Que me indique Que este evento Se está ocurriendo En todos Por ejemplo Aquí tengo En este cilindro Que son A partir de mi señal 1 2 picos antes Es el mayor Vuelvo a mi señal 1 2 picos antes Entonces Si es repetitivo Aquí es donde Más presión Hay En el sistema De crankcase Y este Que cilindro es Este es el Si este es el 2 Este es el 5 Es el que leí Que tiene buena compresión Pero lo que eso Puede significar Es que por la compresión Mejor que tiene Entonces también Va a generar Una cantidad de presión Aquí un poquito mayor Pero si ese fuera El caso Este también Que muestra Que hay buena compresión Debería tener esto Debería tener Una subida De De esta gráfica O sea Una subida de presión Y no la tiene Entonces Definitivamente Este cilindro Está siendo afectado Un poquito más Probablemente En sellos Del Del pistón Y este no Pero aún así Este Tiene más presión Que este de acá Que es el 2 O sea El 5 tiene más Que el 2 Entonces La presión No se está yendo Por los anillos Debería estar Se yendo por otro lado Entonces Como les digo De nuevo O sea Vale la pena Meterse ahorita A investigar Por dónde Si sabemos De que este motor Como quiera Tiene que ser O reparado Válvulas Cabeza Head gasket ¿Qué más puede estar roto? Puede estar rizada La cabeza Esas opciones Hasta el momento Entonces Yo no creo Que vale la pena Ponerse a arreglar Este motor Y con una hora De diagnóstico Creo que es suficiente Para decirle al cliente Que lo que necesita Si es que el motor No ha sido cambiado Recientemente Es un motor Porque aquí en Estados Unidos Es más barato Mucho más barato Cambiar el motor Que ponernos a arreglar Este tipo Este tipo de situaciones Que ven aquí Y que de todos modos Con el semillaje Aunque arreglemos Vamos a dejar pendiente Otras cosas Como por ejemplo El anillado En los cilindros El desgaste De los cilindros De las camisas De los cilindros Y todo ese asunto Entonces No tiene sentido No tiene lógica Hacer en mi realidad En la realidad Que estamos aquí En Estados Unidos En esta área Al menos No tiene sentido Ponerse a arreglar Es poco práctico Por supuesto Ustedes tienen que adaptar Todas estas cosas A su realidad Y tomar la mejor decisión Pero en mi caso Esto se acabó O sea El motor Tiene que estar jugando Presión por válvulas Probablemente es un Honda Esto siempre Siempre molesta En válvulas Y Y ya Yo creo que Con esa hora Está más que justificada Creo que Le podemos dar Una respuesta al cliente Bastante Acertada De lo que está pasando Que básicamente El motor no sirve Sé que no va a ser Nada alentador Para él Pero es la realidad Y antes de ponerme A hacerle gastar Como que se yo Ven que hay mis fire Y cambian ignition coils Cambian bujías Cambian gaskets Dice Air intake Air leak Algo así Cambian Sellos Que puede o no necesitar Pero si tengo el motor mal O no Tiene sentido Creo que expliqué Suficientemente bien eso Así que Esa es la historia Yo creo que no hay nada más aquí Si es que no hay nada más Compañeritos Gracias por ver El video Espero que les haya servido Y nos vemos en otra